La Fundación Hondureña de Investigación Agrícola, FIA, reitera su compromiso de apoyar iniciativas que contribuyan a una producción agrícola con menos contaminantes y a la conservación del suelo. Por lo que el 1 y 2 de septiembre de 2022 realizó el curso Elaboración y Uso de Abonos Orgánicos en Lima Cortés, Honduras. Durante la capacitación, los participantes recibieron valiosa información sobre la situación de los fertilizantes, normativas vigentes sobre los abonos orgánicos, así como su preparación y aplicación y el uso de cultivos de cobertura. Como complemento, se realizaron visitas de campo para conocer las experiencias sobre la elaboración y uso de lombricompost y violes. Además, conocieron resultados de la aplicación de estas alternativas de fertilización de cultivos y la importancia de analizar estos productos en un laboratorio. La FIA, generando conciencia para la sustentabilidad de nuestro suelo, a través de la transferencia de conocimientos y la aplicación de prácticas amigables con el ambiente.